El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos iniciando una nueva semana, contentos de estar con ustedes después de haber disfrutado un fin de semana. Espero que muchos de ustedes lo hayan hecho también, con sus hijos, con su familia. Yo no sé si a mí me hizo mucho daño estar en la arenera o en Comienzo Monía. No sé si fue el arenero, no sé si fue tanto cambio de región, pasar uno del Amazonas a la costa Caribe, a los llanos, a la zona latina. Pero usted estaba bien hace cinco minutos. Sí, pero es la emoción. De un momento a otro le dan múltiples cosas. No sé por qué, pero aquí estamos. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso de hoy. ¿Cómo vamos? Pues múltiples saludos, entonces, para todos ustedes que hoy se conectan con Paso a Paso para iniciar semana, para iniciar mes. Hoy es de esos días que a mí me encanta porque como que todo coincide. Sí. Todo se alinea para que uno vuelva y arranque, para que le eche ganas a los proyectos que quizá el mes pasado no se pudieron dar. Pues es lunes, arranca el mes, vuelve la dieta, juiciosos, ahora sí la vamos a lograr. Ahora sí le va a hacer ejercicio, eso, hoy es un muy buen día para eso. Hoy es un muy buen día para eso. De nuevo, muchas gracias por estar ahí, por haber ido a Buen Comienzo, muchos encuentros muy gratos tuvimos allá con televidentes de Paso a Paso, los grandes y los chicos. Muchas gracias por tanto cariño que llena de sentido lo que hacemos, como siempre les decimos. Un buen comienzo genial, 111 mil personas asistieron al festival Buen Comienzo. La meta eran 100 mil, así que se superó con creces y todo gracias a ustedes que llevaron a sus familias, que se dieron este espacio para estar juntos, para divertirse, para gozársela, para disfrutarse. Pues hoy, multipliquen la atención porque hoy hablaremos de los hijos múltiples. A mí me gusta mucho la palabra múltiple, además porque, no sé, como por la musicalidad será la palabra es drújula. Los hijos múltiples, sin duda, pues son algo espléndido, que son, digamos, un reto bárbaro, podríamos decir, que demandan muchas cosas. Mucho músculo en lo económico, en lo físico, habrá que limpiar más vómitos, habrá que limpiar más miércoles también, pero también las satisfacciones, el júbilo, pues se multiplican, son máximos y son muy buenos. A mí me llama la atención es porque hoy, hoy es el día de los múltiples. Fue la semana pasada, el miércoles 26, se celebró el día internacional. El día 26 de septiembre, eso sí, pero es que la duda era porque deberían ser más días, si es de los múltiples, por lo menos dos o tres. Pero además me llama la atención es porque ese día de los múltiples, que es el 26 de septiembre, tiene sus santos, y los santos son dos gemelos. Ah, vea usted, no tenía ni idea. San Cosme y San Damián, que eran dos gemelos y por eso es el día de los múltiples. Vea usted, ahí está el origen de la celebración, hoy Leo y sus datos históricos aquí nutriendo esto de cultura general. Y aunque fue la semana pasada, no pudimos, digamos, ese día hacerle homenaje a todas las familias a las que han llegado los múltiples, a multiplicar la alegría, también el trabajo, también las dudas, seguramente, porque estábamos con invitados internacionales, ese día estuvo aquí Berna Iskandar, era el único día que estaba en Medellín y teníamos que aprovecharla, pero hoy estamos aquí saldando la deuda, celebrando con ustedes por bultos, por muchos, la alegría de que los tengan en la casa. Generalmente, los padres con múltiples tienden a confundirse por sus similitudes, es cierto, y a veces decimos, pero ¿cómo los reconocen? Yo de afuera me hago muchas veces la pregunta. Se confunde uno con dos, que son distintos y ya más diferentes, ahora uno con dos o tres, igualitos. Está bien, Miguel. Vos, niño, niño, niña. Pues bien, generalmente la confusión parte de los padres para reconocer a sus hijos, pero ¿qué pasa cuando esos hijos chiquitos crecen y siguen siendo iguales, y ahora el confundido es el recién nacido que no sabe cuál es su papá? ¿Quién es quién? ¿Cuál será cuál? ¿Quién es mi papá? ¿Cuál es mi tío? Vaya, maravillosa, pero el video sí es muy simpático en la cara. Lo bueno es que uno le puede volar facilito. Sí, tiene uno ahí quien le haga el doble. Un doble para las escenas de riesgo de papá, mejor dicho. Muy bien, muy bien. Pues hoy rendimos, es que embarazo, homenaje a esos embarazos múltiples que luego dan a luz, pues múltiples alegrías que son los hijos, y aquí está hoy nuestra vida real, hoy por tres. Ahí viene, entra en nuestra vida real, sí, adelante, bienvenidas. Ana Catalina Arango llega con sus hijas con Mila, Kula y Simona. Y además viene ahí papá Andrés... No, pues es que la tropa entera. Andrés Mur, ¿cómo estás, Andrés? Valeo. Andrés Mur, que, bueno, viene aquí, o sea, para el caso, el apellido es Mur, pero perfectamente podría ser Mor. No, es un humor, es un humor, es un humor igual. Bien. Ay, tan gringo leo que llegaste hoy. Ah, sí, 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 múltiple, múltiple, multivacético. Aquí están Mila, Julia y Simona. Sí. ¿Dónde está Mila? Esta es Mila. Mila. ¿Julia es ella? Ella es Simona. Simona. Y Julia es la que está llorando. Y Julia es la que está llorando. Y Julia es la que está llorando. Julia es la que está llamando la atención. Sí, pues yo voy a confesar que los tuve que invitar, porque me cansé de seguirlos en Instagram, sin conocerlas, de verdad. Y esta era mi disculpa para tenerlas acá cerca, poderlas conocer, felicitarlos por fin. Sé que fueron días difíciles, pero bueno, todo ya súper bien, las tres en la casa, juntas, felices. Bienvenidos, un teterito marcado, Julia. La evidencia, la evidencia, la evidencia, la evidencia de cómo la logística. Para no darle dos veces el teter a la misma. Es que tiene que ir así todo, me imagino. ¿Será que esta ya comió o no comió? En fin, que sean ellos los protagonistas de esta historia y cuenten a ver cómo empezó todo esto. Bueno, todo empezó desde que nos casamos, queríamos, teníamos la ilusión de ser padres. Confieso que yo siempre había querido tener tres hijos. Andrés me decía que uno era suficiente, más que suficiente, y Dios sabe cómo hace sus cosas. Estuvimos en una búsqueda de casi dos años y tuvimos una pérdida. Candelaria es la hermanita mayor de las trillizas. ¿De cuántos meses tenía Candelaria? Tres meses, doce semanas. O sea que estas trillizas son bebés arcoiris. Sí. Sí. Y bueno, nos hicimos un proceso in vitro porque después de Candelaria no podíamos quedar en embarazo. ¿Fue angustiante ese periodo? ¿Fue estresante? ¿O lo tomaron tranquilamente, como esperando que llegara el momento? ¿Cómo lo vivieron? Y sabes que todos lo hemos tomado, Moni, muy tranquilos, esperando, también disfrutando porque sabíamos que cuando fuéramos a tener nuestro hijo no íbamos a tener tiempo también para nosotros, entonces, pues, o para ya hasta compartir con los amigos. Entonces, todo ha sido calmado. El proceso del INSER fue largo porque ellos se aseguran muy bien de que tú estés muy saludable como mamá para quedar en embarazo. Entonces, empezamos en marzo del año pasado y hasta noviembre del año pasado nos hicieron la transferencia de dos embriones y cuando en diciembre nos dieron la noticia... O sea, nos habíamos preparado mínimo para ninguno, que puede ser, subiendo ahí un poquito el estándar para uno que uno se reabsorbiera o máximo para dos. Máximo para dos, exacto. Máximo para dos y cuando nos hicieron la ecografía resulta que un embrión se había dividido. Bueno, ¿y eso cómo se lo explica a la uno? Nunca, nunca nos había, pues, o sea, nunca nos esperábamos tener trillizos, pues, era máximo dos y con dos muy contentos, pero tres era... no había probabilidad. Y... Ay, a mí me das calumbrío y todo, y eso que llámese la historia. Todavía no va a ser, ¿cierto? No, y ni espera que cumplan los 15 para que le vuelva a dar 10. Y entonces, milagrosamente, incluso a nuestra ginecóloga, nunca le había pasado un caso así, el único caso que yo conozco es el caso de Danuta, que es la fundadora de la Liga de los Múltiples. Entonces, son dos gemelas, que son Mila y Julia, y una melliza, que es Simona. Ah, vea usted, dos gemelas y una melliza. Y ahorita vamos a entrar a distinguir un poco esos términos que siempre nos causan confusión. Vicorial, triamniótico, exactamente. Ah, no, no, pero es que habrá mejor manera de uno volverse experto en un tema médico que padecerlo. Vicorial, triamniótico, pero eso es para uno chicanear cada vez que... Las nuevas son vicoriales, triamnióticos. Las vicoriales y las amnióticas. Quiero ir al papá narrando un poco lo que sucedió ese día con la noticia. No, la verdad es que desde ese día hasta hoy nos lo tomamos con mucha calma, como que de hecho todavía no hemos caído. Yo me acuerdo que cuando estábamos como en la ecografía, Nati dijo como, uy, veo dos. Y dijo, ay, me la tiré, me tiré la sorpresa, qué pena con ustedes. Yo siempre dejo esto para el final. Pero bueno, comencemos. Una muy bien, íbamos con la segunda y yo la veía como rarita. Y yo, esta segunda está como... Y dijo, no, es que aquí se dividió y estamos con tres. Y yo tengo el video de la ecografía y nosotros éramos... Entonces decía, a ver, quiero que entiendan, están esperando tres hijos. Nosotros no caíamos hasta que nos sentamos en el carro y cerramos la puerta. Y dijimos como... Estamos esperando, trilliza. ¡Triple hijo de madre! Algo así, no el llanto y la emoción y todo, pero no, una emoción increíble. Bueno, ¿cómo fue el embarazo? El embarazo fue muy bien, no tan bien, fue muy tranquilo, no lo disfrutamos. Era un embarazo muy riesgoso desde el principio. Y el riesgo más grande era Mila, porque al ser gemelas, Julia ya comparte la misma placenta. Y Julia siempre le robó mucho espacio a Mila. O sea, Mila era un 40% del tamaño de Julia. Entonces siempre estaba la duda de si Mila sí lo iba a lograr. Y si Mila no lo lograba, que también pudiera afectar la vida de Julia. Porque al estar en la misma placenta se pueden llegar a afectar. O que llegara incluso a afectar la vida de Simón. Muchos riesgos también eran múltiples. Sí, para las cuatro. Y bueno, lo tomamos, un tío que quiero mucho siempre me decía, repítete estas tres palabras cuando el ginecólogo te esté explicando todas las probabilidades. Confianza, amor y gratitud. Y él me decía y me hablaba y yo, confianza, amor y gratitud. Incluso en la cesárea cuando me estaban diciendo, es muy grave. Confianza, amor y gratitud. No le pegue confianza, cabrón. ¿Sabe por qué no llegó a la hora que dijo confianza? No más confianza. Ok. Digamos que fue como los mantras ahí que trataban. Los mantras. Era un mantra que siempre nos repetíamos. Y bueno, pensar en que existían todas las posibilidades y dejarlo todo en manos de Dios. Entonces fue un embarazo tranquilo. Tranquilo. Antes de que lleguemos como al momento del alumbramiento, así tal cual, que uno entiende por qué se llama así tal vez cuando logra dar a luz. ¿Cómo escogieron los nombres? A mí la tiene que ver con el milagro que desde el principio se planteó, dadas las condiciones o fue así como la salida. No, eso fue una experiencia súper bonita, democrática. Nos sentamos en una silla en la carta y dijo, bueno, estos son los nombres que yo tengo para las niñas, estos son los que yo tengo opcionados para niños. Y yo asentí con la cabeza y dije, sí, perfecto. Teníamos lluvia y días. Había una lluvia y días para varones, porque ya sabíamos que eran trillizos, pero aún no sé si eran hombres o mujeres. Entonces, digamos, tenemos que estar bien armados de hombres, de niños y de niñas. Y entonces, bueno, es complejo escoger uno. Pero es de Mila, en principio no era por milagro, nos encantaba Mila. Nos gustaba mucho Mila y muy sonador y Mila y Mila y finalmente terminó siendo el milagrito. Mila está haciendo mucho ruido con la cabeza en el micrófono de la mamá. Y cómo hace uno para ponerle los nombres allá adentro y saber, o sea, respetar los nombres ahí, como aquí está Mila, aquí está, que no sé. Que no se mezclaran. Eso fue increíble, porque entonces nosotros creíamos... Se nos fue el micrófono de Ana Cata, sí. Papá, responda. Llama de emergencia. Eso fue chévere. Mientras restablecen el audio de Cática. Eche eso aquí, que está en la vida real. Porque nosotros creíamos que efectivamente, como que en el vientre de Cata se iban a mezclar, iban a dar vueltas y todo eso. Y no, pues primero había una que estaba en un saquito independiente. Tuvimos la del saquito independiente de Simona, que estaba ya comiendo solita, tranquila. Y habían dos en otro saquito. Y una empezó a robarle más que a otra. De hecho, todavía se ve que Julia es un poco más grande que Mila. Y entonces dijimos, bueno, la grandecita del saquito es Julia y la chiquitica, la cabecita en este momento es Mila. Y así entonces cada ecografía llegábamos y entonces la numeraban uno, dos y tres. Pero entonces luego llegábamos a otra cita y la uno la habían nombrado dos. Entonces venía este lado, la tres. Cada ecografía se demoraba una hora y media, sentados, revisando, pero sí sabíamos cuál era cada una. Pero cuando nacieron, nosotros también encontramos, todos estaban súper comprados para ver quién era quién. Y era, nació la primera. ¿Quién era la que estaba? No se oye, seguimos sin audio. Ya, es que la van a cambiar. Eso era un despelote en el parto porque... ¿Pero nacieron en ese orden? ¿O la nombran siempre en el mismo orden? En orden como de... ¿Ella está que se habla? En orden de tamaño, entonces salió Simona, luego Julia, luego Mila y luego cortaban el cordón de Mila y se la llevaron de una, luego Julia, se la llevaron de una y luego Simona, que era la que estaba más estable, por así decirlo. Ok, se la llevaron de una, se me adelantaron, ¿qué pasó? ¿Cómo empezó el proceso de parto? ¿Estaban preparados para un parto anticipado? ¿Aún así, la sorpresa? Nosotros no estábamos preparados, de hecho yo tenía ese día un concierto por la noche con Sebas Mejías, estábamos muy relajados, tranquilos en la casa. Y Ana Cata mandó un examen de control que nos mandó el doctor. Uno de esos chequeos periódicos, vea, hacete este examenito de sangre para ver cómo vamos, porque ella estaba como con los pies un poquito hinchados y todo. Y ese día llamó un viernes por la noche y que Samini dijo, Cata, ¿te vas ya para la clínica? Y yo dije, sí, listo, decíle que mañana, no, ya, salen ya para la clínica. Entonces salimos, yo toqué el concierto y salí corriendo para la clínica, no creíamos que fuera nada grave, y detectaron que Cata tenía preeclampsia asintomática. O sea, que tenía preeclampsia muy avanzada, pero que sus síntomas no lo representaban. Entonces se dieron cuenta por los exámenes médicos, más no por sus síntomas físicos. Entonces ahí nos quedamos. Pensábamos que iba a ser un tema como de un chequeito y devolvernos, pero no, ahí nos quedamos. Y a los dos días nos hicieron la cesárea de emergencia. Pasemos rápido por esos momentos difíciles, que fueron difíciles, pero hoy estamos celebrando. Y entonces se quedaron las niñas, tú, en cuidados especiales, los cuidados. Sí, realmente la preeclampsia, al no haber sido identificada a tiempo, porque la preeclampsia se identifica con la presión, pasó a una segunda etapa, que es un gel, que es mucho más riesgoso y que es antes de una convulsión. Entonces realmente el parto tuvo que ser muy rápido, la cesárea tuvo que ser súper rápida, las niñas las tuvieron que... ¿Anestesia general? No, anestesia local, yo realmente las vi por segundos, a las niñas las pasaron a la UCI, porque nacieron muy chiquiticas. ¿Cuántas semanas fue? 28 semanas. Simona y Julia nacieron de mil gramos y Mila nació de 650, entonces fue súper rápido. Y al mismo tiempo, yo también al pasar por un gel, me tenían que controlar todos los signos de vida, entonces tuve que pasar a la unidad de cuidados especiales. Durante cuatro días no pude ver a las niñas, sí, fue un momento muy duro, fue un momento que nos unió muchísimo y yo creo que ese momento lo que hace es agradecer, agradecer a la vida el estar aquí con ellas, poderlas disfrutar. Yo recuerdo que me lo encontré comiendo solito, pensando en la vida, en las tres hijas, con Cata en cuidados intensivos, y él me preguntaba por el cáncer de mi mamá y yo, pero tus tres hijas, no, pero tu mamá, no, pero Cata, pero entonces, ¿cómo conversamos nosotros dos? Sí, sí. Sí, 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 sí. Tienen una página en Instagram para quienes quieran seguir todos estos detalles, que es además hermosa, es Moore and the Gang, ahí la van a poner ahí, para que ustedes si quieren seguir esta historia. Sí, está bien, es con tres o. De estas tres múltiples, pues las sigan, y con razón no me aparecí, yo ahora busqué, pero si yo lo sigo, el mundo es la fan número uno. Me la pedí, pero con tres o. Ok, ahí están para que empiecen a seguirlos y a vivir las tres aventuras de esta familia, que quiero saber cómo son los días. ¿Cómo se han organizado? Aparte de mi suegra Vicky, que también nos acompaña hoy, mis papás, entonces tenemos mucha ayuda y eso nos permite disfrutarlas y tener unas noches tranquilas. ¿Se imaginan esto sin esa ayuda? No. No estaríamos acá. Hay gente que les toca, sí, duro. Sí, pero yo te habría dicho, sabes que no puedo ir al programa, tengo que dormir, ni podría trabajar, es que el, mejor dicho, nosotros pusimos como una balanza, nosotros, hay mucha gente que prefiere comprar un coche nuevo o comprarle ropa. Nosotros no hemos comprado ropa, los pañales son regalados, los coches son de segunda, dijimos, ahorremos en muchas cosas. Y mucho tiempo atrás empezamos a hacer un ahorro para ese tema, dijimos, tengamos ayuda, porque no es solo que estemos bien emocionalmente para cuidarlas a ellas, sino que estemos bien a Nacati y yo. ¿Se pueden quedar en la parte del experto, por favor? Porque es que una vez se concentra tanto, uno tiene una cierta energía y se la dedica a sus tres hijas y abandona por completo a la esposa, a la pareja. Entonces, uno de esos consejos sabios que nos dieron una vez que Cata estaba preguntándole a sus amigas, porque eso era, ¿qué me compro y qué hago y cómo las marco y qué marca? Y una de las amigas le dijo, ve más, importante que qué marca de coche, que qué sillas usas en el carro, es cuida mucho tu relación con tu pareja, porque es muy complicado. Si con un hijo es complicado, con tres, pues es más complejo aún. Entonces, involucrarlo desde el principio y estén muy unidos. Y para eso dijimos, tengamos ayuda, para que el poco tiempo, por así decirlo, que estemos con ellas, sea de buena calidad. Ya se ha sido. Genial. Genial. Solo los fines de semana, sí decidimos quedarnos. Y es una experiencia, porque también es conocerse uno cuando, no somos tres personas para tres niñas, somos dos para tres niñas. Entonces, aprendemos a conocer y también durante la semana les aprendemos mucho a Isa, a Holguita, de cómo dan el tetero, de cómo hacer para atender una persona, para atender los dos. Entonces, no ha sido muy especial. Apenas ahora estamos empezando a recibir las visitas de la familia, porque ellas estaban en unos cuidados extremos. Entonces, ahora ya que va la familia y que van los amigos, es ayuda. O sea, nos cuadró perfecto con la avenida Paso a Paso. A propósito de la avenida Paso a Paso, antes de irnos al corte, quiero saber cuál ha sido la relación con Paso a Paso. Bueno, la relación es que nos recomendaron mucho vernos un programa que ustedes también tuvieron de prillizos. Y ese programa fue para nosotros importante. ¡Mahuelteca, papá! ¡Mahuelteca! ¿Qué, señora? ¿Cómo era esto? Ellas quieren ver el concierto como el papá. ¡Ay, mira! Sí, sí, sí. ¡Ay, no! Por favor, córrate, que me la estás tapando y esa cara está hermosa. ¡Mire, mira! ¡Mire, mira! ¡Mire, mira! Cuéntate tú lo del programa cuando lo vimos. No, nosotros yo me acuerdo que en medio de las muchas investigaciones que hacíamos, me acuerdo que vimos, creo que era un canal de YouTube, ¿no? Sí. Unos programas de Telemedellín, de eso, y empezamos a ver que estaba la liga de los múltiples y las asesoras de lactancia. Yo le dije a Anacata, demoní, esa amiga mía, ¿qué nota? Vamos, nos vimos todos los capítulos, todos, todos. Más, pues digamos que fue casi que un, como un resumen súper bueno de lo que necesitábamos saber. Fue muy chévere, muy chévere, porque eran casos videnciales, experiencias, qué sé, hacer, qué no, pues de ahí casi que hemos sacado casi que la mayoría de la información. Pues qué rico, nos alegra un montón haber podido ayudar, así sea, pues desde aquí, desde este lado de la pantalla, porque sé que no es fácil, pero lo han vivido, lo han manejado de una manera muy bonita, hoy son un muy buen ejemplo, disfrutamos mucho esas redes sociales. Anacata está lactando, pues aplausos, respetos, yo sé que ha hecho un esfuerzo enorme, ya saben cuántos días en UCI estuvo, luego ellas, no ha sido fácil, pero ahí está. Y bueno, felicitaciones, que las disfruten, disfrútense, como digo yo siempre. Muchísimas gracias por venir, por hacer el esfuerzo, por salir, por ventearse y por venir a paso a paso. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy tenemos el triple de televidentes. Y que sigan prevaleciendo eso, la confianza, el amor y la gratitud. Nos vamos a ir con grandes citas pequeñitas al corte y ya volvemos. Ay, no quisiera cosita. Grandes citas. Estaba la ventana de su cuarto empañada al amanecer y dijo Jacob, papá, mira cómo amaneció de borroso el cielo, lo debemos borrar. Jacob, a sus tres años, Jacob Mejía Ortiz nos regala una de esas grandes citas pequeñitas. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, arroba el poder de mamá y a todas las blogueras, bienvenido a este espacio para que den a conocer todos sus talleres, conversatorios, cosas con las que podamos hacer tribu, listo. Yo no sé si es por la emoción del tema, del programa, de ver esa familia tan bonita, he llorado todo el programa, todo el programa he llorado, aquí estoy. O porque no les había contado, pero la línea está abierta, 268-6033, si ustedes están en casa y nos quieren comentar sus inquietudes, sus experiencias, si son padres de múltiples, pues llámenos, 268-6033. Por ahora, vamos con nuestra experta aquí, en Paso a Paso. Adelante. Ana María Montoya, Ana María, bienvenida. Hola, ¿de más, Ana? De lejos. Sí, de lejos, de lejos. Léate de mí, Satanás. Yo que siempre hablo todo formal. Les voy a decir una cosa. No, en serio, Leo se enfermó del camerino acá, yo estaba perfecto. Ya estoy hablando más cangoso, ya, no sé. Vamos a ver si terminamos este programa. Bienvenida, Ana María Montoya, ya es pediatra, mamá de Martín, trabaja además en la unidad de neonatos del Manuel Uribe Ángel. Ana María, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué edad tiene Martín, Ana María? Cumplió ayer 10 añitos. ¿Ayer? Bien. Ah, pues felicitaciones a Martín. Ya está llegando. Gigante. Sí, 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 muchas gracias por la invitación, nuevamente por acá acompañándolos. Pues la idea de hoy es como conmemorar un poco este día de los embarazos múltiples y por ende, pues de los múltiples, que es lo que luego sucede de un embarazo, ¿no? Y esta vida caóticamente hermosa, como dicen por ahí, que conlleva, por supuesto, tener unos múltiples a bordo en la casa. Y lo primero que queremos preguntar es que, pues, digamos que anteriormente uno no se encontraba con tantos múltiples. No. Era, pues, uno tener unas compañeras, me acuerdo que tenía unas gemelas tal vez, que esa es la siguiente duda, nunca he podido aprender cuál es la diferencia. Pero eso era rarísimo, o sea, encontrarse uno con unos mellizos, unos gemelos, ¿qué pasa ahora? Vea, ahora eso está muy establecido, que sí, que esa frecuencia ha estado aumentando a través de los años, pero hay como varios factores muy específicos. Primero, que desafortunadamente por condiciones médicas de base, los papás muchas veces tienen que recurrir más a las técnicas de fertilización in vitro, ¿cierto? Exacto. Entonces, todos los días vemos más papás que están sometidos a esos tratamientos y eso de por sí es un factor de riesgo. Y segundo es que las mamás ahora, llámese por convicción o por trabajo o porque no quieren ser mamás a edades tempranas, han optado por ser mamás más allá de los 35 años. Han postergado la maternidad. Exacto. Y cuando es mamá más de los 35 años, la posibilidad de que haya una poliovulación, es decir, que tengan riesgo de los óvulos en ser fecundados, es mucho mayor. Entonces, a raíz de esto, se ha visto que esa cantidad de embarazos múltiples ha aumentado. ¿Existe una probabilidad de que se dé esto de manera natural? ¿Eso está medido? Sí, claro. Inclusive, pues, en la edad, siempre, ¿cierto? Se ha visto que las mamás también que son como más, un poquito más gorditas, más obesitas, también tienen riesgo de ser más propensas a tener embarazos múltiples. ¿Herencia? La herencia. Herencia, el que es gemelo puede tener hasta un 20% de probabilidad de conseguir gemelos. ¿No importa cómo haya sido concebido? Es decir, aquí este embarazo triple ya carga con su carga genética. Ya tiene un poquito de carga genética, sí. Y el hecho de que esa mamá que está esperando múltiples haya tenido múltiples anteriormente, también, pues, lo convierte en factor de riesgo. Pero todo para la ciencia y para la mamá, nada para el papá. El papá no pone nadie. El papá doble cañón, pues, no existe. Puro mito, nada. Nada, lástima. Bueno, vamos a ir a la línea porque está Ana Sofía con nosotros. Ana Sofía Arango, de 9 años. ¿Cómo estás, Ana Sofía? Muy bien. Bienvenida a nuestro paso a paso. Ana Sofía. Ana. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos quieres contar hoy? Pues, yo soy la prima de Ana Catalina. Estoy muy enamorada de las trillizas. Ya tuve oportunidad de conocerlas. No, pues, es que están hermosas. Felicitaciones para ti también. Muchas gracias. Además, aquí entra en ojos, que yo también tengo primos trillizos. Es un orgullo decir, yo tengo primos trillizos, ¿cierto? Es una satisfacción por allá. Eso es como un logro que nadie, casi nadie tiene. Que las disfrutes mucho. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones y muchas gracias por llamarnos, por vernos. Yo sabía que hoy se nos iba a triplicar la audiencia. Y ahí está Ana Sofía corroborándolo. Ahora sí, vamos al punto. Aquí teníamos los dos casos. Mellizas, gemelas, ¿cómo es? ¿Cuál es la diferencia? No, ok. Listo. Es relativamente sencillo. Cuando hablamos de gemelos, es un solo óvulo el que es fecundado, pero ese óvulo se encarga de dividirse en dos partes, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de mellizos, son dos óvulitos aparte. En la misma gestación, en el mismo proceso, pero son dos óvulitos aparte. Pero aquí solo se habla de trillizas, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Fueron dos fecundados. Cuando ya hablamos de trellizos, fueron dos fecundados. Fue una mellicita que se quedó sola y este de acá se dividió en dos. Entonces vinieron las gemelitas en el mismo saquito. Ese es el vicoreal, un triamnótico del que hablaba la mamá. Ahí sí tiene que hacerse un in vitro, mi hijo, para poder aprender. Pero entonces, cuando se separa, el mismo óvulito, se divide en dos, son gemelos. Gemelas, y ahí es cuando son idénticas. O hay altas probabilidades de que se parezcan mucho. Exacto. Que comparten la misma carga genética. Sí, señora. Cuando ya son dos óvulos aparte, ahí son los mellizos, que llamamos los hermanos fraternales, que están pues dentro del mismo proceso de gestación, pero generalmente no son tan idénticos físicamente. ¿Es más frecuente que se dé el caso de las gemelas o de los mellizos? De las gemelas. Sí, que se divide. Sí, es más frecuente las gemelas. ¿Alguna razón? No. No. Porque sí, aleatorio. Esa diferencia, ¿cómo aplica en este caso cuando hay más de dos? ¿En cuanto a qué? Pues, estas dos son gemelas, pero hay una que es trilliza, o se les nombra igual. Se llaman trillizas, pero por el hecho de que son tres. Tres. Pero según lo que contó Anacata, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fueron dos óvulos fecundados, Simona, que es la melliza, quedó por fuera del saco donde estaban metidos las otras dos bebecitas, que fue otro óvulito que se dividió en dos y le dio origen a las dos bebés. Ellas comparten, digamos, rasgos, pero no tienen nada que ver con su personalidad. Ve, los gemelos, de por sí, es que no tienen que ser gemelos. De hecho, la personalidad viene mucho de la parte genética. De la parte genética, tú puedes decir, esta niña es más extrovertida, más introvertida, esta es más tierna, esta es más razonal, ¿cierto? Entonces, no es como tanto eso. ¿Qué pasa con ellos? Nunca, nunca, por más gemelos que sean, va a haber un clon exactamente igual al otro. Inclusive, tú en una casa vas a ver que si la gemela número uno es la tierna, la otra es la que es más, más, como más parca, pues, por decirlo así. La una es la más contenta, la otra no le gusta, pues, como demostrar tanto sus sentimientos. Pero eso es configuración, ¿cierto? Ya por allá intrauterina, ¿ya vienen configuradas para ser así o ellas van ocupando los roles? Está la parte genética, pero hay una parte fundamental, que es la parte ambiental. Todas esas influencias que tienen las bebés al nacimiento, tanto en la parte prenatal como en la parte posnatal, todos esos momentos primeros, no es simplemente la genética, el ambiente hace demasiado, el ambiente hace demasiado. Si es una niña que el ambiente familiar y todo lo que la rodea promueve como todas esas características bacanas de las que niñas contentas, organizadas, estudiosas, todo eso, listo. Pero donde sea un ambiente difícil donde nació, por más genética que hubiera tenido, el ambiente se carga de cambiarla y es una niña triste, de caída, que puede ser depresiva, todo esto. Afecta también. Exacto. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Viviana, tía de Miguel Ángel y Axel. Viviana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo han estado? Muy bien. Es Axel, ¿cierto? Sí, Axel Emanuel. Leo casi le dice Axel. Axel. Ah, no, es que uno siempre hay que preguntar, ahora todos los nombres cambian diferentes, la misma escritura, diferentes pronunciaciones, uno pregunta, ¿sí o no, Viviana? Sí, sí. Viviana, ¿y son gemelos? ¿Son múltiples? Sí, es un... pues ellos fueron unos gemelitos. Yo también soy gemela y mi hermanita fue la que sacó la fortuna de tener los gemelitos. Ellos ya tienen un año, ellos nacieron de 36 semanas. Muy bien. Y pues ha sido un proceso muy largo, muy bonito, lleno de momentos buenos, momentos un poco difíciles porque cangurear no es fácil, pero llenan de emoción y de felicidad. Pues contando seguramente con tías como tú, la cosa se hace muchísimo más fácil. ¿Son muy parecidos? Sí, somos muy parecidas físicamente. Ustedes dos y los niños también. También, ellos también son muy parecidos. Pero lo que decía la doctora, ¿ya han empezado a diferenciarlos? Sí, obvio, pues uno cuando está en la casa, uno los diferencia mucho más rápido. La gente en la calle sí, pero ellos no los diferencian, pero uno sí los saca mucho más rápido, uno ya sabe cuál es Migue y cuál es Axel. Sí, a uno externamente le cuesta mucho más diferenciarlos. Pues feliz día, Viviana, de los múltiples, a ti, a tus sobrinos y a todas las familias que hoy nos ven, estamos hoy conmemorando este día. Leo, ¿cómo va la gripa? Ahí va loca, estoy llorando más por este ojo que por este. Yo siempre lloro por un solo ojo, muy distinto porque es como los gemelos, son iguales, pero llora este más que el otro, pero iba muy bien. Pero a propósito de lo que decía Viviana, el embarazo siempre es diferente, se multiplican también los síntomas, los antojos, los riesgos. Sí, total. Disminuyen las semanas de gestación. Por un lado, pues la parte hormonal disparada al 100%, pero en cantidad abundante, pues o sea, no es lo mismo la parte hormonal de un embarazo simple a un embarazo múltiple. O sea, yo hubiera sido hormomónica. ¿Qué me decían hormónica? Si usted ahí con uno solo, me imagino con múltiples, ¿cómo diría? Bueno, los síntomas como las náuseas, las ganas de vomitar, sobre todo en la mañana, aumentan bastante. La ganancia de peso, ni se diga, pues porque desde semanas tempranas se ve que la mamá está en su proceso de gestación. Todo aumenta. Todo aumenta. Sí, ahora, que es lo que me preguntaban, que las semanas disminuyen, es en el gran porcentaje de las gestaciones múltiples, generalmente, pues no cumplen como el tiempo de gestación completo. Son más prematuros, son más de bajo peso, se pueden presentar más complicaciones en la mamá que pueden llevar al nacimiento de los múltiples de manera temprana. Pero estas tres sí son unos verdaderos milagritos, ¿no? 600 gramos de dos nada. Sobre todo que tres, porque uno de pronto los ve en la unidad de neonatos, uno ve gemelos, dos. Pero tan de corta edad gestacional, tres, muy raro. Hay un número de semanas, digamos, máximo para este tipo de partos a los que se puede aspirar una pareja. Por ejemplo, la llamada Viviana, 36 semanas, digamos que fueron muchas semanas, ¿no? No, en realidad la idea es llevarlos todos a término, ¿cierto? Que sea después de la 37 semana, casi que llegando a la 38, esa es la idea. ¿Incluso los trillizos? Incluso los trillizos. Los que son más de dos, ya entre la, casi que la 37 semana, ya los están programando si no había ninguna complicación materna. Bueno, ellos tocaban un tema muy importante y es, por supuesto, el hecho de priorizar la pareja. En el caso de ellos, muy abiertamente reconocen que tienen muchísima ayuda, tienen la posibilidad, se prepararon, ahorraron, proyectaron, consideraron ese un factor fundamental. Pero cuando no hay ese tipo de posibilidades, realmente es desbordante y ¿cuál es como el consejo? Es difícil, es difícil porque lo que se recomienda cuando viene un embarazo múltiple es crear casi que como una tribu, como una tribu que te pueda apoyar psicológicamente, físicamente, a todos los niveles porque de verdad la mamá sola y muchas veces así tenga la compañía del papá. Uy, no, eso es bastante complicado. Aparte de que tienes el temor porque vas a ser mamá, porque no vienen con manual debajo del brazo, porque es una cantidad de experiencias nuevas, imagínese multiplicarlo por dos y por tres. Es muy difícil, pero se puede, así no hay acompañamiento. Hace por ahí dos años tuve un caso de un trigelar, inclusive de oxígeno dependiente, salieron con oxigenito pues del hospital y salieron antes, pero así súper bien neurológicamente y era muy poquito el contacto que tenían a nivel, pues como la ayuda que tenían en él, tenían un entorno muy pobre, por decirlo así. El tema de la lactancia por dos, por tres, ¿se logra, se puede lograr de manera exclusiva? Este mismo caso te lo puedo dar de ejemplo. Fueron tres, fueron muy pequeñitos, pero una mamá rejuiciosa, súper comprometida y se pudo. Al principio sí, claro, dificilísimo, si con uno arrancar con una lactancia exitosa es difícil, trae sus peros y todas sus cosas. Entonces, ahora uno acostumbrase a que son dos y después son tres, ¿cierto? Porque hasta dos, bueno, digamos lo que es manejable, porque la mamá le coge el tiro y los puede alimentar a los dos inclusive al mismo tiempo. Pero imagínate tres, pues tiene que hacer dos y después el otro e irse pues así como turnando. Antes de despedirnos para venir con la práctica y darles información importante a todos los múltiples, pues digamos que ya nos pusimos en la posición de los papás un poco de tener dos hijos distintos, por muy parecidos físicamente, serán opuestos en sus personalidades como para llenar los espacios en los que no cabe el uno, el ambiente es determinante. Pero para ellos, ¿qué significa ser múltiples, ser mellizos, ser gemelos, ser trillizos? Yo me pongo en la posición y a veces me parece un poco complejo que todo el día y a todas horas los estén comparando. Es que su hermano, es que este es más alto, es que este es más gordo, es que este es más inteligente. Me parece súper la pregunta porque yo creo que es un punto que hay que rescatar y como que quede bien claro. Estos niños, no es bueno para ellos en muchas ocasiones que los cataloguen como uno solo. Es que voy a ir al cumpleaños de tal con los mellizos y con Juan. No, a ellos hay que llamarlos por su nombre, ellos deben tener su vestido cada uno. Al principio pueden ser los vestidos iguales, claro, pues es que los papás se gozan vistiéndolos iguales, pero ya después, después de los 18 meses tratar de diferenciarlos. Es más, que cada par de gemelos o los mellizos o lo que tengan, tengan sus juguetes diferentes. Es la única manera que ellos van a entrar a entender que son una personita cada uno, que no están jugando como dúos ni como tríos ni nada, que son personas, cada cual tiene derecho a su nombre, a su vestido, a sus gustos, sus deportes, todo eso y no siempre como pegado de la mano pues del gemelo, que es lo que usualmente, ahí van los gemelos, ahí van los mellizos. Eso es muy importante para crear su propia identidad. Claro que sí. Por más baratos que estén los juguetes de promoción, los tres igualitos, distintos, distintos. Distintos para todos. Muchísimas gracias por estar acá. No, a ustedes por la invitación. Es como un pequeño homenaje, no queríamos dejar pasar esta fecha porque somos muy conscientes de que sí es difícil uno a la vez, pues ahora dos, tres y bueno, y cuatro. Y yo no sé cuál es el caso máximo que se ha registrado sin que sea mito. De siete. De siete. Ocho. Ocho. Hace por qué una de nueve pero al final descubrieron que era una barriga de trapo. Muy bien. Pero sí, como siete. Muchísimas gracias. A ustedes. No duele, créeme, que me dan ganas de llorar, de dejarte en ese momento. Es difícil tener que despedir tan rápido, habiendo tantas preguntas, pero... Pues en este caso nos vamos al corte con cuatro, un papá que se los disfruta un montón. Además, ¿qué tal la mesa que les mandaron a hacer? ¡Cuatro! No ahorraron, esto sí no ahorraron. ¡Cuatro! Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Sara y Dilan estaban en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso y está con nosotros para la práctica Carolina Calle Hernández, que yo tengo que preguntar, porque mamá de mellizas, de dos, de Antonella y Alicia, que mañana cumplen dos meses, y Carolina ya está aquí como si nada, pero uno se imagina una mamá de mellizas con dos meses apenas en la casa todavía bregando, acomodándose para sí. Y además le ha tocado duro porque estuvieron un mes hospitalizadas. Trece días una y seis días la otra. Imagínate. Yo pensé que había sido más largo, pero igual eso es eterno, por eso se me hizo eterno. Pero además Carolina es representante de la Liga de los Múltiples y por eso está hoy con nosotros aquí. Bienvenida Karen, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo están? ¿Qué es la Liga de los Múltiples? ¿Es como que va uno y practica allá, un deporte o qué? No, la Liga de los Múltiples es una corporación sin ánimo de lucro que fundaron una pareja, son de Bogotá y son papás de trillizos. Es como una historia parecida a la de Ana Catalina y Moore. Es un embarazo similar, son dos gemelas y una melliza, y ellos crearon esta corporación que es una red de apoyo. ¿Cómo sirve de red de apoyo la gente? ¿Qué hace para ser parte de la Liga de los Múltiples? ¿Hay que inscribirse? Bueno, eso es una red de apoyo para que entre todas las familias múltiples nos apoyemos, por eso le decimos red de apoyo. Y la idea es como conseguir alianzas y convenios con la empresa privada para mermar un poquito la parte económica. No solo nos enfocamos en la parte económica, porque las familias de los múltiples también necesitamos apoyo en el tema psicológico, en el tema físico. Eso quería preguntar yo, ¿en qué consiste ese apoyo? Uno de papás de trillizos, pero necesito que manden una persona que me ayude ya a darle la sopa del almuerzo aquí, necesito ese apoyo. A ver, como nosotros entendemos como ese tema que es un poquito complicado, lo que queremos es como alivianar las cargas de las familias múltiples desde cualquier estrato socioeconómico. Pero nos estamos enfocando mucho en las medias que tienen acceso de pronto a, por ejemplo, la educación y tienen acceso a muchas cosas, pero por ser múltiples, pues les queda un poquito pesado. Entonces, la idea es conseguir estas alianzas con algunas entidades, como por ejemplo en la educación. Bueno, los sectores más importantes en los que nos enfocamos son la educación, la alimentación, la salud y el entretenimiento. Entonces, por ejemplo, muchos padres de múltiples, pues gracias a Dios, muchos pueden alimentar, pero hay otros que no podemos alimentar por múltiples cosas, porque la leche no baja y muchas cosas. Entonces, hay que darles fórmula. ¿Cuánto se gasta una mamá de múltiples una semana? Pues en este momento nosotros nos estamos gastando, mi esposo y yo, pues 80 mil pesos cada cuatro días. Porque es un tarro, un tarro que dura entre cuatro y cinco días, porque son tres onzas por niña y toman cada tres horas. ¿Y eso va aumentando? Aumentando. Entonces, son 80 mil cada cinco días. ¿Y no le puede revolver a su bienestar y a alguna papá, le dile un poquito más, yo no sé? No. Así me indican los cinco días. Ay, no. Lo que hace la liga es hacer alianzas con laboratorios o con empresas que dan como un descuento por ser múltiples. Pero no solo con la leche, con la educación, con la salud, con el entretenimiento. Y lo que estamos buscando es eso, alivianar las cargas de las familias múltiples. ¿Cómo llegaste tú a la liga de los múltiples? Bueno, yo tuve las niñas hace dos meses, como estabas diciendo. Como estoy acá, la naturaleza es divina. A uno le dicen que le va a pasar de todo y a mí no me pasó nada. Me fue muy bien, gracias a Dios, pues ya acá estoy. Y yo soy comunicadora y soy comercial, entonces yo por todos lados busco. Y llegué a Danuta porque alguien me contó de la liga de los múltiples. Llegué a ella, empecé a conversar con ella y le dije yo te ayudo en Medellín. ¿Quién te ayuda en Medellín? Y me dijo no, nada, yo estoy acá en Bogotá. Yo hago todo en Bogotá, pero en Medellín no tengo a nadie. Y yo le dije a Danuta, dale, yo te ayudo. Entonces yo estoy hace un mes ayudándole, pues como ahí trabajando con la liga de los múltiples. ¿Cómo hace la gente para buscarlos, para encontrarlos, para empezar a ser parte o recibir esos beneficios? Porque es que realmente es pesado. Sí, es pesado. Pero tenemos una página web, pues laligadelosmúltiples.com, también las redes sociales, Twitter, Instagram, nos pueden buscar por ahí. La idea es que se inscriban en la página y les llega un correo de confirmación donde ya quedan inscritos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas familias? Son 3.000 familias en este momento. ¿Y todas reciben beneficios? Las que quieran, pues estando inscritas ya tienen los beneficios. Bueno, y a mí me parece importante decir, por ejemplo, nombres de empresas privadas que se hayan vinculado con la causa y los apoyos. Pues es que tenemos muchas, o sea, se han vinculado como patrocinadores de eventos que se han hecho ya en Bogotá 2 y como alianza de la liga. Entonces, por ejemplo, Aspen, el laboratorio, es uno de nuestros aliados. ¿Eso es qué? Leche, leche, leche. Aspen es un laboratorio de las leches. Johnson & Johnson, tenemos, no, universidades, la Universidad de Ingeniería, tenemos muchas, muchas marcas buenas. Winnie está con nosotros. El tema de los pañales, ¿cuántos pañales a la semana? Pañales, yo creo que son como 16 por día, más o menos. Ahí sí vería yo el programa de la despañalización rápido. Sí, sí, sí. Y gracias de eso. Ahí sí cual ver no es cantar, ni que ver no es cantar. Pero muy importante eso, no solo las familias que busquen el apoyo pueden comunicarse con ustedes, sino también empresarios, firmas, podemos apoyar de alguna manera. Sí, y también les quería contar que no es solamente como con las alianzas y la parte económica, sino que también, por ejemplo, desde la educación, se hacen unos live por Facebook y por Instagram todos los miércoles a las 8 de la noche. Tenemos varias alianzas con nutricionistas, con pediatras, con toda clase de profesionales que manejen los temas de múltiples o también de temas de recién nacidos que le sirven también a otras familias, no tienen que ser solo múltiples. Se conectan con nosotros y ahí se está educando. O sea, están copiando a paso a paso. Mentira, no. Que esto se multiplique y que cada vez sean más los beneficiados, así como los múltiples, porque, bueno, ha de ser complejo. Pues imaginarlo creo que no es ni siquiera una mínima parte de lo que realmente puede ser, pero, bueno, felicitaciones. Si ya ha embarcado uno en eso, uno sale adelante. Sí, es verdad. Quizá hay que vivir un día a la vez, concentrarse en el aquí, ahora, mucho mindfulness para lograrlo, pero... Se puede, se puede. Uno ha visto muchas familias que lo han logrado, que han salido adelante y, bueno, pues las que hacen parte de la Liga de los Múltiples tendrán un apoyo ahí genial, porque habrá una tribu respaldando. Hay un grupo de WhatsApp, de desahogo, ¿qué? No, de WhatsApp no tenemos, pero sí por Instagram y por Facebook. Han salido juntos todos. Sí, hay muchos amigos, pero, como te digo, los fundadores están en Bogotá y acá en Medellín estamos ya empezando como a traernos los eventos y lo que están haciendo en Bogotá para acá, para Medellín. Muy bien. Pues, cara, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludes a las mellizas. Sí, mellizas. Mellizas. Y nada, hasta que las podamos tener acá en el Z también. Listo, muchas gracias. Muchas gracias y ahí les queda entonces la invitación o, qué sé yo, el haber dado a conocer la Liga de los Múltiples y puedan asociarse, ingresar, conversar, buscar beneficios, porque sí, es duro. Leito, que se me ore. Se acabó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mañana? A Leo lo agarró, fue un virus múltiple. Muchísimas gracias a ustedes por vernos, los esperamos mañana. Chao, chao, feliz tarde. Chao, chao.